El 17 de agosto celebramos a San Jacinto de Polonia. Originalmente se llamaba Jacobo, no se sabe en qué momento comenzó a ser conocido como Jacinto. Nació en Camien, a finales del siglo XII, en una familia noble polaca, con tradición religiosa y militar. Influenciado por un tío canónico llamado Ivo, tuvo una buena educación y una vez acabados sus estudios de teología, se ordenó sacerdote en 1217. Entre los años 1219 y 1220, Jacinto viajó a Roma en compañía de su tío, ahora obispo, y su hermano Céslao. También fue sacerdote, y ahí se encontraron con Santo Domingo. Fruto de este encuentro, Jacinto y Céslao decidieron entregar su vida como predicadores. Recibieron el hábito en 1220 en manos del fundador. En 1221, la orden empezó a organizarse en provincias. Jacinto y otros frailes fueron destinados a propagar la orden en Polonia. Emprendieron el camino a Cracovia, y con ayuda del obispo Ivo, lograron fundar un convento en esa ciudad. La orden se expandió rápidamente, y en 1225, Polonia comenzó a constituirse como una provincia dominicana. El nuevo provincial de Polonia decidió dispersar a sus frailes por nuevos lugares de misión. Fray Jacinto fue destinado a la región de Damsting. Durante el camino, encontró grandes dificultades. En 1228, fue convocado al capítulo general de la orden de predicadores en París. En 1230, llegó a Kiev, en Ucrania. Allí fundó una nueva comunidad de predicadores, y se dedicó a la misión hasta su regreso a Damsting en 1234. San Jacinto de Polonia murió en el convento de Cracovia el 15 de agosto de 1257, y ahí se venera su cuerpo. Fue beatificado por Clemente VII en 1527, y canonizado por Clemente VIII el 17 de abril de 1594.